Este lunes, Motín a bordo tiene humor, mucho humor. Los sensacionales hermanos Pinzón, las aventuras de Washington, Ríase con todo el humor de Hermógenes con H, Falta Meléndez, las penurias del náufrago, el charro que canta bonito. Además, en Puerto Libre, Carolina Regui nos hablará de su vida. También, entretenidos concursos, los macanudos, los barman y las bellezas de Miss Pirata. Siempre con la alegría de Felipe Camiroaga y su tripulación. ¡Ey! ¡Espere, espere, espere! ¡Hay un invitado especial! ¡Max Phantom! Este lunes, Motín a bordo viene cargado de mucho humor. 22 horas en TVN.